¿Cómo aplicamos el storytelling en nuestra nueva página sobre mí? Y más es lo que revisamos en nuestro videoblog, así que acompáñenme. Negocios en Digital 885. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 11 de febrero del 2022. Ya mismo se acerca el Día del Amor y la Avistad. Bueno, espero que este fin de semana puedan aprovechar porque cae 14. En todo caso, hoy ya saben, los viernes hablamos de cosas que nos pasa como al aseo de la empresa que es Katiamán, su servidora y pues que espero que con estas historias que forma parte de nuestro diario vivir los retos desafíos, pues sea de su ayuda, de su interés. Bueno, pero no sin antes invitarles. Ya saben que nosotros tenemos dos espectaculares soluciones para todos aquellos negocios B2B que quieran mejorar su forecast, llegar a las metas de venta. ¿Cómo? Pues a través de las mentorías para que tú puedas aplicar dentro de tu empresa un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Y la otra es que si tú ya tienes tus embudos bien definidos y quieres que entremos al cierre, para ayudarte a cerrar esas ventas a través de una llamada, lo podemos también hacer a través de nuestra solución K-Closers, katiamán.com slash closers y la anterior, las mentorías, pues katiamán.com slash mentorías. Lo pueden revisar. Bueno, vamos a entrar en materia. Y bueno, antes de esto, acá siempre los viernes nos relajamos un poco y les voy contando. Como para variar, siempre nuestra semana es muy retadora, con llena, llena pues de desafíos, de inquietudes, de aprendizajes. Y estuvimos muy contentos porque hoy lanzamos la segunda semana, estamos en la segunda semana en la primera edición de Leads for Sales, sobre y revisamos el control y la configuración de tu cuenta en LinkedIn, cómo son los diferentes tipos de cuentas que puedes conseguir dentro de la cuenta gratuita, la de la Premium y la Sales Navigator, las diferencias. Esto enseñamos a nuestros profesionales que están con nosotros tomando estas mentorías y lo valioso y cómo nosotros podemos aplicar una planificación estratégica que es vital, no solo para trabajar en LinkedIn, sino como empresa, que pues utilizamos también una metodología, eso lo revisamos dentro de las mentorías. Adicional, como cuáles son los objetivos claros que tú debes plantearte, efectivos generales, específicos, operacionales, cómo vas a ir aterrizando toda esta estrategia dentro de LinkedIn. Y bueno, entonces vamos a... Eso es lo que vimos en la segunda sesión, estuvo súper plena, nos llevan más o menos unas tres horas de capacitación, de mentoría, de aprendizaje. Y bueno, aparte tienen nuestros colaboradores con los que estamos mentorizando, tienen el soporte por correo y pues también una hora de dudas y respuestas luego de haber implementado todo lo que están viendo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Nosotros estamos puliendo nuestra página del Sobre Mí dentro de Cate a su servidora, aplicando estrategias de storytelling. Y realmente cuando, pues nosotros también nos dejamos mentorizar, que es parte de este crecimiento continuo, cuando tú aplicas de manera metodológica una nueva estrategia, en este caso el storytelling o esta, digamos, arte o ciencia, bueno, no sé, un arte de poder contar en historias lo tuyo, es lo que estamos replanteando, ¿no? Teníamos una página sobre mí contándonos un poco de cómo hemos hecho, pero no a nivel estratégico. Así que ya mismo sale, todavía estamos en la parte de la conceptualización y ya está lista. Lo que nos falta es lanzar dentro de la página, así que esperemos que la próxima semana ya esté al aire. Y esto, bueno, gracias al apoyo, a Dieguito, que es parte de mi equipo, que está ahí siempre. Así que desde aquí le agradezco que él forma parte de toda la parte que ustedes ven en la web. Es por culpa de él, él está a cargo de eso. Bueno, ¿qué más? Siempre seguimos haciendo monitoreo y networking dentro de LinkedIn, revisación de las automatizaciones de las campañas que tenemos montadas ahí. Estamos también puliendo nuestro embudo básico de email marketing dentro de callamán.com, que esto también, aunque ustedes no lo crean, es un desafío poder llevar igual, dejarse mentorizar, porque esto todo lo hemos hecho a través de las mentorías también que nos hemos capacitado, donde hay un proceso, una secuencia, un esquema de poder comunicarte y empatizar con aquellas personas que ya han confiado en ti, que te han dejado tu correo y están suscritas a tu newsletter. Eso por un lado. Por otro lado, también, ya saben, en el segmento de las entrevistas que hacemos en el video podcast, pues contamos con Eduardo Macal, que es director y fundador de Proyecto Virtud. Con él vamos a hablar sobre qué es la gestión de capital. Y con Víctor Flores, que es experto en apoyar a directivos empresariales con el tema de experiencia al cliente en ambientes B2B. Del resto, pues nada, comentarles también que hemos hablado el día lunes, hablamos sobre por qué tu empresa debería estar en LinkedIn. Y el miércoles hablamos por qué, más bien dicho, eso fue el miércoles. Y el lunes hablamos sobre el reskilling en los líderes de las empresas. Esta nueva palabra, digamos, yo no la había escuchado, pero me pareció interesante el concepto que es, digamos, en forma general, la humildad de poder aprender, reaprender y desaprender de manera constante para estar preparados en ambientes tan cambiantes, en ambientes buca, en ambientes donde hay muchísima incertidumbre. Como líderes de empresas, necesitamos sí o sí adquirir estas nuevas habilidades. Bueno, con esto les dejo, ya saben, es viernes a compartir, a desconectar del trabajo, pues, o de su empresa. Si a veces tenemos que trabajar fines de semana, pues bienvenido sea cuando estamos apasionados en lo que nos encanta hacer, pues lo hacemos con mucho cariño. Pero también sí que es riquísimo también poder compartir con la familia, con amigos, salir, hacer otras actividades. Así que desde aquí. Y bueno, si están o si van a aprovechar este fin de semana para celebrar el Día del Amor y la Amistad, desde aquí un fuerte, un fuerte abrazo de amistad a todos aquellos que están al otro lado escuchándonos siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.